Y aquí va el Albo para responder con el remate que sacó muy bien el arquero el rebote ¡Gol! ¡Gol! Del Albo apareció Requena, la carta que estaba en el banco lo dijo el comentarista y Requena le da la razón El abrazo con el Pepe me parece que lo van a buscar, los jugadores lo bancan Gana Albois en la despedida del Pepe Romero, Albois 1 por Requena Guillermo Brown 0 Desde el banco encontró soluciones All Boy Y aquí Miqueas, aquí el número 20, a ver Miqueas la abrió toda para Guzmán A ver, Guzmán meta el buscapié para González ¡Tapó Agüero el rebote! ¡Gol! ¡Miqueas! ¡Gol! ¡Gol! Del Albo que festeja por ellos, por el Pepe Romero y por todas las críticas Gana el Albo 2 a 0 ¡Gol González para empujarla y poner el 2 a 0! Y aquí otra vez, y aquí otra vez Rodríguez intentó el pase penal, señoras y señores ¡Penal para el Albo! Blanco contra Agüero Y va el número 5, y va el número 5, caminando despacito, Agüero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Albois! Partido recontra liquidado Caminando despacito para salir del fondo Jonathan Blanco dice Que Albois 3 Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 Sí, después de ver el número 5, caminando despacito para irme la parte de usted! Paparito Gracias por ver el número 6, amigáron ¡Gol de Albois 8, aquí esta la comida, de la comida y bro ¿Aguien o fin? ¡Gol de Albois 8, aquí!